El doctor Diego Barovero es el presidente del Instituto Nacional y de Boceniano, y como siempre, no solamente en la fecha patria, sino cada vez que lo requiere un acontecimiento histórico, lo tenemos aquí con nosotros, Diego Barovero, feliz día de la patria. Feliz día, Nacho, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, yo estuve estos días anticipando un poco qué pasaba, ¿no? Desde marzo estaban ahí en Tucumán, en esa casita, en ese poblado, tratando de ver cómo resolvían el despelote enorme que había en España, y hoy yo leí lo anterior al acta, ¿no? Por qué ellos sentían la necesidad de declarar la independencia, y dieron un paso enorme, ¿no? Y San Martín los apuraba, sobre todo a Godoy, y le decía, bueno, no me explico por qué todo esto, y lo surgía, vamos, tenemos que declarar la independencia, ¿no? Y finalmente llegaba, ¿no, Diego? Y Godoy Cruz le contestaba, no es soplar y hacer botella. Porque realmente llevaba este país unos seis años de disputas, de discutir estrategias, visiones, analizar circunstancias, contexto internacional. Había una decisión categórica a favor de la libertad. El tema era cuándo, pero habían pasado seis años, desde mayo de 1810, habíamos cambiado varias formas de la organización de gobierno, de la Junta Chica, la Junta Grande, de un triunvirato al segundo triunvirato, y finalmente un directorio que era un equivalente de un presidente. El presidente se llamaba Director Supremo de las Provincias Unidas. Y hubo directores que consideraron que era más importante, más urgente, tratar de unificar lo que era el Estado, ese nuevo Estado, mediante expediciones militares. Iban demorando la declaración de la independencia. En eso tenemos que decir que a quienes nosotros consideramos padres de la patria, no fallaron nunca. Él lo quería rajar, se puso contento cuando rajaron a Alvear, ¿no? Exactamente, Belgrano, San Martín, no fallaron nunca. Ellos estuvieron convencidos desde el primer momento que no se podía seguir combatiendo bajo algún subterfugio, artilugio, para decir, lo hacemos para resguardar el trono de Fernando VII. Porque desde 1814, la caída definitiva de Napoleón, la restauración del absolutismo monárquico, la Santa Alianza que obligaba a todas las monarquías de Europa a aliarse en defensa o en auxilio de toda aquella monarquía que resultara atacada, ponía a este país, a las Provincias Unidas, en una situación de extrema debilidad. Y habían venido, en toda América Latina, cayendo los regímenes que habían reemplazado a la monarquía. Había pasado en México, donde cayó Morelos. Bolívar venía siendo derrotado en Franca, retirada en el norte de América. En Rancagua, en Chile, habían caído los patriotas también y se había restablecido el dominio monárquico, porque España seguía teniendo latente el corazón poderoso en lo que era el virreinato del Perú. Desde donde atacaba el norte argentino, hasta que San Martín, con la visión que lo caracterizaba, decía, no, no, esto hay que dejárselo en manos de Güemes y los gauchos del norte. Eran los únicos que conocedores del terreno, audaces y corajudos, seguían enfrentando, pero con una táctica diferente, no con ejércitos regulares, sino con guerrillas. Y Belgrano, que era hombre de Estado, en lugar de estar comandando ejércitos, donde había pasado que tuvo suerte irregular, en algunos casos triunfó, en muchos otros fue derrotado, anduvo cumpliendo misiones diplomáticas en Europa, porque buscaban la hipótesis de la monarquía constitucional. Es decir, un Estado independiente, con una constitución, con derechos, con obligaciones, con división de poderes, y un poder ejecutivo monárquico en el contexto de la restauración monárquica en el mundo europeo. Entonces, no nos podemos enojar ni con Belgrano ni con San Martín. Lo que tenían claro ellos es que había que declarar la independencia, que tenía que estar clarísimo que esto era un Estado nuevo, que se constituía bajo normas, bajo reglas. Y yo digo, qué espíritu de sacrificio, ¿no? El viaje de los congresales desde todos los puntos del país, salvo el litoral, que el litoral estaba unido con Artigas, y que no había participado, porque obviamente estaba también en disputa la cuestión de la preeminencia de Buenos Aires, el centralismo, esa visión ribadaviana que ya aparece en los primeros años de la Revolución, una visión que tomaba a los pueblos del interior en un segundo plano, la voluntad de los pueblos era poco menos que despreciada. En cambio, San Martín y Belgrano, a su modo, con su estilo, cada uno de ellos tenían claro que la independencia y la organización constitucional era una cuestión de los pueblos. Es decir, lo que los pueblos deseaban era estar regidos por una ley, y por una norma suprema, y que además era imposible postergar la independencia nacional. Exactamente, exactamente. Y así llegamos, ¿no? Porque la verdad que, digamos, a pesar de las ausencias, ¿no? Bueno, el sur no estaba, no estaba poblado, estaba en manos de los indígenas y demás, y no se conocían muchas provincias, prácticamente no existían como territorio, sin embargo, nadie dudaba en que ese era el paso que había que dar. Claro, claro, porque además la visión de la independencia era la visión realmente impostergable, la histórica visión de Mariano Moreno, de constituir el gobierno patrio, convocar un congreso constituyente, declarar la independencia y dictar la constitución, era la visión correcta, más allá de los modos, los matices en la expresión de las ideas, y finalmente el triunfo de las ideas republicanas, que termina dándose muy poquitos años después, porque hasta 1819 se siguió discutiendo un poco. En 1819 se dicta la primera constitución, al mismo congreso que declaró la independencia, trasladado a Buenos Aires, dicta una constitución claramente monárquica, porque dejaba abierta ahí un estilo aristocrático, y además una amplitud en la definición de las atribuciones y del origen del poder ejecutivo, que fue interpretado por los pueblos del interior como una constitución monárquica, y que por lo tanto es rechazada, y en el combate contra el director supremo, en la primera batalla de Cepeda, va a terminar cayendo el directorio, y además de caer el directorio, llega la anarquía. Es decir, no hay una cabeza central, una cabeza que tenga poder y autoridad a nivel nacional, y empieza esos años de diáspora, de discordia entre provincias, de guerras civiles, que dejan un saldo muy negativo. Están oscuros, ¿no? Y además retrasan enormemente la organización institucional. Claro, claro. Yo me digo, cuando vos querés saber qué oscuro fue, es que por mejor formación que tenga, siempre es muy difícil abordar esos años, porque fueron tan oscuros, tan confusos, que inclusive se nos enseñaron de manera confusa. Claro. Si te pones a pensar, se nos enseñó así, confusamente. Es muy importante, es muy importante, no alejarnos de los hechos, y por ejemplo ser capaces de reconocer que alguien a quien nosotros muchas veces cuestionamos desde el punto de vista histórico de la ubicación del espacio político, y el tiempo político, como Rosas, que se opuso a la organización constitucional, Rosas es quien declara la fiesta nacional del 9 de julio, la hace feriado. El 9 de julio. Entonces vos fíjate cómo no podés poner en duda por lo menos la inspiración patriótica nacional que tuvo Rosas también cuando lo cuestionamos, porque fue un factor que fortaleció la preeminencia de Buenos Aires en detrimento de las provincias del interior y de sus autonomías, y en detrimento de construir la Unión Nacional con una constitución. Entonces, como cuestionamos una cosa, reivindicamos la otra. Pues es que yo finalmente te pregunto esto. Yo creo firmemente que aquellos valores básicamente de justicia y de libertad, pero de justicia, porque la palabra justicia figura firmemente, es decir, todo es de acuerdo a justicia y por la justicia, hoy son valores que están en juego. Exactamente. La libertad y la justicia hoy... Todo el tiempo, Nacho. Todo el tiempo, todo el tiempo porque arrastramos desde hace muchísimos años, yo no quiero decir 10, 12, 15, 20 años, yo digo arrastramos de hace siglos, ya tenemos dos, podemos decir décadas, antinómeas y enfrentamientos que tienen que ver con cuestiones básicas. Y esas cuestiones básicas fueron definidas muy tempranamente por el pueblo argentino, tanto que todavía no era conocido como pueblo argentino. En esos debates del Congreso de Tucumán de 1816, como en el Congreso anterior, que había sido la que conocemos como Asamblea del año 13, esos congresos ya impusieron la agenda de la necesidad de afirmar no solamente la independencia, sino valores de justicia y libertad que son permanentes, son principios morales que tiene el Estado argentino desde su misma Constitución. Entonces sostengo que en esos debates donde, por ejemplo, tenían diferentes interpretaciones personas como Francisco Narciso de la Prida o como Tomás Godoy Cruz que urgía la independencia, que era lo que le pedía a San Martín, él era el operador político de San Martín en ese Congreso, él era el diputado de la provincia de Mendoza, San Martín era el gobernador de Cuyo, o Fray Justo Santa María de Oro, que era el congresal por San Juan, clérigo, pero un hombre versado, ilustradísimo, que dijo, bueno, si estamos de acuerdo en la independencia, porque esa también era la cuestión, la independencia solo de España, hasta que hubo que introducir la frase, y de toda otra dominación extranjera, es decir, nada de negociar con ninguna casa real, con ninguna casa monárquica, una independencia para pasar a depender de otro, lo que había escrito Moreno, mudar de tirano sin destruir la tiranía, entonces se postergó la definición de la forma del Estado, si va a ser un Estado federal, o un Estado unitario y centralista, y dicen, de su rey, sucesores y metrópoli, de nadie, o sea, por la duda que la disfracen de algo. Que no quedara duda, que no quedara, así como Sabedra había dicho, y que no quede duda que la soberanía radica en el pueblo, acá también no podía quedar duda que íbamos a ser una nación independiente, no solo de España y metrópoli, sino de toda otra dominación extranjera. ¿Sabés qué piso? Siempre digo cómo nos faltó Moreno, ¿no? Bueno, está bien ahí. Tuvimos el sacrificio en el camino de la construcción de la nacionalidad, tuvimos el sacrificio de hombres que la tenían muy, muy clara, Mariano Moreno, Juan José Castelli, es decir, gente de un valor superlativo, gente formada no solo intelectualmente porque lo eran, sino también formada en lo que era la lucha política, la lucha por la difusión de las ideas, las plumas, la propagación de la idea independentista, democrática, libertaria, esos eran los grandes valores que animaron el nacimiento de esta república. Que cualquiera que tomes, antes o después del 16, querían progreso. Por supuesto, la visión del progreso era fundamental. Comerciar con el mundo. Para progresar, para educar, para formar un estado de iguales, para fomentar el comercio y las relaciones internacionales que brindaran oportunidades de producción, de trabajo, de crecimiento. Hoy se dice crecimiento, desarrollo. En ese momento se decía progreso, la palabra era progreso. Era el progreso de los pueblos, la educación y el progreso de los pueblos. Y fíjate cómo ese gran proyecto sigue permanentemente vigente, no tiene, no alcanza al final, porque esto es como la famosa, como el famoso sueño de la utopía, que uno sigue detrás de él, caminando a pesar de las dificultades en procura de concretar ese sueño nacional. Es que es mi sueño, yo digo que en octubre están en juego esos valores y fíjate qué paradoja. Tenía cinco añitos, seis añitos, un hombre que iba a ser clave, don Juan Bautista Alberti, el tucumano, tenía seis añitos, vos fíjate, tenía seis añitos, mirá el tipo que teníamos ahí un nenito. Y un doctrinario, un doctrinario que además, claro, que definió muchas cuestiones en torno a las ideas y en la forma de organizar este país, que disputó con Sarmiento muchas veces, algún día, si querés, hablamos de las disputas epistolares entre Sarmiento y Alberti. Los dos querían lo mejor para el país, los dos tenían su visión, los dos eran liberales, los dos creían en el derecho, en la justicia, en la libertad, en la organización nacional, querían el progreso a su manera cada uno. Y hoy escuchamos verdaderos mamarrachos que quieren terminar con la justicia. Bueno, pero ha bajado mucho el nivel de debate político. Entonces tenemos que pensar nuevamente en que hay que volver a las fuentes. A las fuentes en el sentido de las ideas, de la formación, de la educación, del conocimiento, que es el... La cuestión más estratégica en un Estado moderno hoy es el conocimiento. Si vos tenés una sociedad con conocimiento, con educación formada, difícilmente sea una nación de esclavos o de clientelismo político o de los peores vicios que suelen propagarse en estos tiempos en todo el mundo. Tampoco nos sacrifiquemos, tampoco nos autocastiguemos. No, no, no. miremos el contexto mundial. Hay muchas sociedades en franco retroceso del Estado de Derecho, las libertades, la justicia. Tenemos que tomar ejemplos. Claro, porque se toman el ropaje de la democracia. Ya no hacen golpes, no interrumpen, sino que se ponen las ropas de la democracia. Todas esas modalidades son modalidades más laxas, pero que sin lugar a duda van por la libertad de los pueblos. ¿Sabés qué me gustó mucho? Anoche la banda Tacuarí en el Obelisco, Granaderos con fanfarria en el regimiento abierto para la gente y en Tucumán. Y allá en la Casa de Tucumán, yo estuve el año pasado tuve la suerte de estar allí y la verdad que el momento en que ingresás a la Casa Historia con los sones del himno y después podés escuchar las voces de los congresales. Luces y voces, qué lindo espectáculo. Es un momento extraordinario y sumamente emotivo que es para recomendarle a cualquier argentino de cualquier edad porque tengas seis años o tengas ochenta te vas a emocionar. Bueno, ¿qué tango te puedo dedicar? Nueve de Julio. ¿Nueve de Julio o querés Unión Cívica? No sé. No, nueve de Julio. ¿Ya pasó nueve de Julio? ¿O lo tenemos? No, otra versión. ¿Tenés la de Arienzo? Ah, excelente. Y nos pidieron justamente estaba pedido. Así que te dedicamos nueve de Julio y viva la patria. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me encanta. Viva la patria. Un abrazo, Diego. Un abrazo grande. Gracias. El doctor Diego Barovero, el presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano. Y antes de ir al tema, mirá, él habló de eso. Yo lo voy a leer en el libro de Beatriz Bragón y San Martín una biografía política de libertad. Escuchá lo que le decía San Martín a Godoy Cruz, al doctor Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza en el Congreso de Tucumán. ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a vuestra una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener pabellón y cucarda nacional y, por último, hacer la guerra al soberano de quien el día se cree dependemos que nos falta más que decirlo por otra parte? ¿Qué relaciones podemos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos nos tratan de insurgentes porque nos declaramos vasallos. Esta vuestra seguro que nadie nos auxiliará en tal situación. Si no se hace el Congreso es nulo en todas sus partes porque, reasumiendo este, la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. Quería la independencia y le decía vamos, ¿Qué esperamos? Dale.